Por falta de presupuesto y por la pandemia del COVID-19 de que también se requiere de un esquema de inversión privada, no se logró concretar el proyecto de rehabilitación integral del demenaje sanitario pluvial para lo cual se requiere una inversión aproximada de 1.600 millones de pesos en la zona del centro histórico, manifestó Enrique Avedró Rodríguez, local ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Agregó que para un proyecto de rehabilitación integral se requiere de una inversión millonaria y de una obra de larga duración en ejecutarla y en la presente administración estatal no se contemplaba en un principio como proyecto de infraestructura, pero si así lo considera la siguiente administración estatal se realizarían de acuerdo a su programa de infraestructura hidráulica, apuntó el local ejecutivo de la CEA. Pero nada más intervenir el centro en todo el demenaje cuesta 1.600 millones, entonces aquí el problema es un problema financiero más bien, es un problema de recursos más que de querer cambiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un radar que se pasa, es una especie de podadora de pasto y esa la pasas y te detecta los socavones y tú vamos arreglándolos donde se van detectando. ¿Qué sería lo ideal? Pues cambiar todo el drenaje, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo ya en Santa María Magdalena. Santa María Magdalena tenía un problema de que tenían... la primera parte que se hizo en Santa María Magdalena fue hace como 60 años, después otros 10, 15 años después se hizo otra parte y después otros 25 años después se hizo la última parte que llega hasta el río Querétaro. El problema es que fue bajando de diámetro y al bajar de diámetro pues es un embudo y esto hacía que se regresara el agua de lluvia y el agua negra también se regresara a las viviendas. Imágenes de Manuel Tobar, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.